Para todos los desgraciados, los hombres malos que siempre nos echan la culpa De todo lo malo que les pasa, ¿se la saben? ¿Cómo dicen? Dicen que soy Destructona de tu honor Dicen que soy La tan mera y mala suerte Que he encontrado tu mente Y devoré tu razón ¿Cómo dicen? Dicen que soy Que yo te tengo enlojado Que soy fruto envenenado Por mal error Dicen que soy Personera y muy mala Dicen que soy Una cobra de yraza Dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Por si tú quieres saberlo Dicen que soy Soy tu manzana envenenada Dicen que soy El titán y de tu alma Dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Por si tú quieres saberlo Por si tú quieres saberlo Oye mi amor ¿A qué soy yo? Súbelo cuando tú veas Un chupín Un chupín a boca rosa Para Alex Y boca goza Dicen que soy Lo peor que te ha pasado Dicen Un chupín a boca rosa Y boca goza Dicen que soy Cada nero y mala suerte Que secuestro tu mente Un chupín a boca rosa Y boca goza Y boca goza Dicen que soy Tresionera Hechicera Paquitera Que crean lo que quieran Oye mi amor A mí no me importa A mí no me importa La 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 Pues solo mira Repítelo Pa' que chenda Se espina A boca rosa Y boca goza Dicen que soy No me importa Lo que hablen de mí Por si tú quieres saberlo Se espina A boca rosa Y boca goza Dicen que soy Que soy dominante Que soy arrogante Eso dice Se espina A boca rosa Y boca goza Escúchalo Dicen que soy Que sigan hablando de mí Porque eso me hace feliz Oye mi amor Dicen que soy Me cansé de ser la otra Y dicen que soy un mix De la gran India Para todas las mujeres Que soy un mix